Poder venir no solo a una inauguración edilicia, sino a tomar contacto con los compañeros, percibir la realidad federal. Ayer estuvimos en La Rioja y bueno, todo esto ayuda a ir complementando un mapa de la realidad que estamos viviendo a lo largo y ancho de todo el país. La realidad que estamos viviendo es una realidad crítica. Hay por parte del gobierno un ajuste desmedido sobre sectores que son muy vulnerables y estamos hablando del sector de jubilados y jubiladas. Estamos hablando que hay una recesión importante que genera caídas de actividades y por eso también estamos recolectando y trabajando para que los empresarios que tuvieron pingües ganancias en muchas etapas de estos últimos años no tengan ese oportunismo de empezar a reducir los planteles y demás. Y el gobierno que tiene que entender que hay que resolver las cuestiones de ingreso, que el Estado tiene que estar presente en las homologaciones de los convenios colectivos de trabajo que se acuerdan entre las cámaras empresariales y los sindicatos nacionales. ¿Hubo diálogo previo por la reforma laboral? ¿Tuvieron oportunidad de dialogar con alguien del gobierno nacional? No, no, no. Lo que se habló ayer se habló con los bloques y no con el bloque oficialista.